Oriente Petrolero que hoy oficializó la llegada de Antonio Puches, su nuevo técnico tras la salida de Ángel Guillermo Hoyos. Ahora, les consulto, esta urgencia, esta presión que tiene Oriente, ¿la va a absorber este hombre? ¿Qué dicen los técnicos? ¿La va a sentir? No, él no es culpable en este momento. ¿No es que se le cargue a su mochila? No, yo creo que llega en un buen momento, porque generalmente los cambios son cuando un equipo está mal, no tiene resultados. Así es. Entonces ahora el tema es, si siguen pasando los partidos y no vienen los resultados, entonces ahí sí viene la presión para vos. ¿Pero no es que coincide la salida de Hoyos con una serie de malos resultados para Oriente? ¿No es que coincide, digo, la salida de Hoyos con una serie de malos resultados para Oriente, lo agarra en zona de descenso? Pero, Eric, yo creo, perdón, Néstor, a ver, yo veo algo aquí que me parece particular, no voy a decir extraño, porque no digo extraño, sino particular, porque, a ver, el rumor de la salida de Hoyos se dio antes del partido con Universitario, ¿no es? Y también de la llegada del español. O sea, a mí me parece que esa transición ya estaba pactada y que si hubieran ganado, hubieran goleado a Universitario, si se hubiera floreado Oriente Petrolero, Miguel Ángel o Ángel Guillermo Moyos no iba a seguir. De todos modos. No, está bien. Entonces, por eso yo creo, por eso yo creo que en la interna de Oriente, mi percepción, sin haber hablado con absolutamente nadie, no es como que, o sea, es parte de la hoja de ruta que tenían en el desarrollo del equipo. Está bien, está bien, correcto. Pero bien o mal, pero es parte de lo que tenían planificado. Yo quiero argumentar el porqué pregunta esto. O sea, que voy a decir que Hoyos llegó y ya estaba el sustituto para después de este partido. O sea, yo creo que sí. A mí, ¿sabe qué me parece extraño? Que, por ejemplo, la dirigencia de Oriente diga de que hace tres meses que hablaron con este técnico, dice que desde abril le están hablando. Porque era ese técnico Hoyos. Bueno, pero está bien, si era él Hoyos. Entonces, al mismo tiempo, yo tengo información de que ya Hoyos, hacía dos meses que también estaba hablando con el Inter de Miami. No es que antes de este partido. Yo tengo información confiable. Ahora, eso lo extraño. Si voy a tener una propuesta, ¿no es cierto? Indudablemente difícil de rechazar, porque me imagino que se está yendo por eso. ¿Por qué no te vas antes? Le da más tiempo al técnico que venga y trabaja con mayor anticipación. Se va porque tiene otro trabajo, un pago mejor. Pero vamos a los resultados. Por eso, eso me voy, profe. Por el empate de... El último empate acá, yo creo que era el momento ideal como para cambiar el técnico. Pero un ratito no... Porque de cuántos partidos solamente ganó uno. No sé. Bueno, entonces... No solo es este último resultado, profe. O sea, venía mal Oriente. Sí, pero yo creo que Hoyos no se está yendo por los resultados, ¿no? Él se está yendo porque tiene otra por fuera. Está bien, está bien. Pero usted se está marcando que la coyuntura seguramente es otra. Pero yo le estoy diciendo, esto no acompaña a una serie de resultados negativos que han hecho que Oriente en este momento esté abajo, esté en zona de descenso. A eso me voy. Porque usted decía, no, no tiene nada que ver. Es totalmente distinto, incluso la coyuntura. Pero la coyuntura también indica que Hoyos se va en un momento y debe ser el más crítico de la historia de Oriente Petróleos. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque está en zona de descenso. Por eso, por eso le digo. Ahí está, vean ustedes la tabla promedio. Porque aparte, teniendo en cuenta los antecedentes en esta locura de que 19 fechas ya se fueron 20 técnicos, 21 creo con el de hoy. Ajá. Entonces, por más que te llamé Hoyos o Clausen o como te llamé, si no ganás. Ahora, si mañana gana Oriente a Royal y pierde Tomayapo con Bolívar. Sí, cambia, cambia ahí. ¿Cambia? Sale de zona de descenso Oriente. No, pues está bien. Mirá, puedes hablar de aquí en adelante que hasta se va a clasificar a su americana, lo que quieras. Pero me voy al hecho que... Pasado mañana Blooming pierde dos partidos. Está bien, Ernesto. Yo traigo una roja y vamos a decir que Bustos no le entiende. No, está bien, pero estamos hablando del momento de Oriente. Exagero. Ahora, ¿sabes qué? Ahora, ¿sabes qué? Estoy hablando de Bustos en la realidad que agarra Oriente. Pero los números hablan por sí solos. Trece partidos, ¿un solo partido ganado? Claro, por supuesto. Pero ahora, ¿sabes qué? Hay una gran diferencia, ¿no? Hoyos fue contratado y vino después de tres o cuatro partidos, ¿no? También. Eso, para mí, eso es una gran diferencia en relación a este entrenador que asume hoy y juega mañana. Claro. O sea, tenés que ir directo. Indudablemente no vas a tener tiempo, no vas a tener tiempo. Ahora, según la información que él da, ya conoce al equipo, lo ha estado mirando. Por ahí va con lo que dice Ernesto, que ya había una especie de transición, ¿no? Para que Hoyos se vaya, el técnico este estaba preparado, mirando a través de video. O quizás capaz que hace tiempo está aquí en Santa Cruz y no sabemos. Y estaba mirando todos los partidos. Pero, profe. Entonces, por lo visto, él ya tiene un conocimiento del plantel, ¿no es cierto? Entonces, está asumiendo como tiene que ser. Vos no podés esperar y decir, no, este partido lo miro de la tribuna y analizo, ¿no? Tienes que asumir directamente, ¿no? Es un riesgo, pero... Capaz lo ha visto de la tribuna, pero como no sabíamos que estaba aquí, no sabíamos que iba... Eso es lo que digo, capaz que no nos hemos enterado de nada. Y conoce el plantel y por eso está asumiendo, ¿no?